Rrrrrraza, bienvenidos a la sección del Top 5 Regresa el Top 5 el día de hoy Con ¿Sabes qué hora es? Es la hora de gorrear Con el gorrón de los artistas 1, 2, 3 El huachiringas al aire Las 5 canciones más reproducidas de Grupo Firme Ahora sí vienen los chidos ¿Cuáles serán? Corle, mientras digo toda esta información Escribe en los comentarios ¿Cuál crees que sean las 5 canciones? Que fíjate, tienen más de 1,286 reproducciones En las tan solo 5 canciones que te voy a decir Esta información vale millones De las 5 al 1 vamos a ir ahorita Hemos manejado los Top 5 Desde cuáles son los 5 compositores que más te gustan Vivos o fallecidos El Top 5 de los grupos que se separaron en el 2020 El Top 5 de las caras más nuevas del regional del 2020 Ya lo hicimos Top 5 de disqueras 2020 Top 5 de los mejores premios de los premios de juventud Top 5 de acordeoneros por el zurdo y por Arturo de codiciado Top 5 de los regional mexicanos como tiktoker con más reproducciones Top 5 de los corridos verdes, corridos tumbados, entre muchas cosas más Ya están en el canal, eso es Top 5 Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Ahora te vamos a dar el Top 5 de las 5 canciones más reproducidas en Youtube de Grupo Firme Y como ya te digo son más de 1860 millones de reproducciones en Youtube Millones en tan solo 5 canciones ¿Quieres saber cuáles son? Déjanos un comentario cuáles serían tus 5 que crees que son Comenzamos Si quieres publicidad en uno de nuestros videos No dudes en mandar un mensaje por Instagram o Facebook de Guachiringas Si tienes una canción nueva o eres una disquera y quieres promocionar a varios grupos Te hacemos un paquete de publicidad O algún grupo que quiera grabar un video en vivo, comerciales Lo que necesites, mándanos inbox por Facebook o Instagram de Guachiringas Hasta aquí mi reporte Joaquín La canción de Pídeme Señores y señores, Grupo Firme solo, solito, solote Más de 202 millones de reproducciones está en el canal de Grupo Firme 202 millones Lo que levanto en la semana a veces, a veces me va mejor Es un video oficial que está en el canal de Grupo Firme Y esta es la posición número 5, Pídeme ¿Te imaginabas que iba a ser esta gorrón? La verdad Nos vamos a la posición número 4 del conteo de las 5 canciones con más reproducciones en YouTube De Grupo Firme El video oficial que era como una pisteada del amor no fue pa' mi 210 millones que fue con la que mucha gente de ustedes Yo ya los conocía a Grupo Firme desde que eran Fuerza Oculta Pero ustedes los terrenales conocieron a Grupo Firme con el amor no fue pa' mi Y tiene 210 millones, está en la posición número 4 No el carro wey, 4 pues ¿Se imaginaban? Yo me imaginaba que iba a estar más arriba Pero esa fue la número 4 Ahora sí señoras y señores, el sándwich tercer lugar del top 5 es El Tóxico, junto con Cari León, que está en el canal de Grupo Firme Tiene alrededor de 222 melones, millones de reproducciones El video oficial que se les llama, pero es como un video en vivo oficial Pues señoras y señores, tercer lugar, El Tóxico Para todos los tóxicos y las tóxicas en tu perra vida Grupo Firme, Lujos y Secretos y el Roto Es un video que cantan las dos canciones desde el antro Halos en Los Ángeles Está en el canal de Music VIP y tiene alrededor de 236 melones, millones de reproducciones Así que felicidades, este es el segundo, segundo lugar ¿Cuál será el primerísimo? ¿Cuál será? El Roto y Lujos y Secretos es una mezcla de dos canciones en un solo video en vivo Desde el Halos y es el segundo lugar ¿Ya sabes cuál es el primer lugar? Déjame en los comentarios Si no, aquí te vas a enterar Vamos a ver, el primer y sisísimo lugar Esta canción tiene 416 millones de reproducciones Es Grupo Firme con Lenin Ramírez Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa Y no, no está en el canal de Music VIP No está en el canal de Grupo Firme Está en el canal de Dan Record Y tiene 416 millones de reproducciones Eso chimamones Eso mamona Eso 416 millones Ya no vuelvo contigo Ya no vuelvo contigo Lenin Ramírez y Grupo Firme Están en las nubes Son un vergal de millones 416 millones Hombre, hay gente que a veces no los levanta ¿Verdad? Felicidades para Grupo Firme Este fue su top 5 ¿Ya sabías que estas 5 canciones eran las que estaban en los primeros lugares de reproducciones? ¿O no te imaginabas? Señoras, señores Ahora sí nos vamos a ir con sus saludones Para todos los gorrones que comentan Cada video que subo Tienen que comentarlo, compartirlo Porque no sabes de qué video te voy a mandar saludos Así que gracias a todos los gorrones que me apoyan El último video que subimos fue un video Que es una recopilación nada más De historias de Grupo Firme Para felicitarlo también Por su marca de camisas En colaboración con Pavi Saludos para Fernanda Ledesma Para Beto López Jorge Alberto Y nos vamos a ir del otro video Que es la nueva sección Que vayan a ver y apoyen todos los miércoles Va a estar la sección De lo más nuevo del regional mexicano Todos los estrenos de esta semana Las 10 con más reproducciones ¡Pum! Aquí te las voy a decir Saludos para Jorge Alberto De nuevo Fernanda Ledesma Diego Vargas Ixtra Mele Alejandro AC Edes Mar Mario Momo Alex Hernández Marca MX Y el Robin Hernández Gracias gorrones por comentar todos mis videos Recuerda, comparte, comenta Y ya sabes Tú eres un gorrón de corazón Y estas gorras están a la venta en Instagram De Guachiringas También la de No te juzgo Y la cara del Guachiringas Pues hasta aquí mi reporte Joaquín DJ Hat es para ti Juana Suscríbanse Activen la campanita Bye bye